La gran actuación que tuvo Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica, dejó con bajas calificaciones en la prensa internacional para Checo Pérez, a pesar de que terminó en el segundo lugar. Pues consideran que el mexicano, con la misma máquina, estuvo lejos del rendimiento del neerlandés, quien pasó de la décimo cuarta posición a ganar la carrera con un margen amplio. El 7.5 de Planeta F1 a Checo Pérez, es la calificación más alta que recibió el mexicano por su actuación en el circuito de Spa-Francorchamps. Dicho sitio destaca que el zapatío recuperó el segundo sitio del campeonato de pilotos, pero pone énfasis en la diferencia que tuvo con Max Verstappen. El segundo lugar fue, por supuesto, lo mejor que Pérez podría haber hecho en las circunstancias, pero con la misma maquinaria que Verstappen hay que pensar que debe haber estado un poco avergonzado de ser barrido tan fácilmente. Desde Italia, Motorbox calificó a Checo Pérez con un 7. El medio europeo fue otro de los que criticó el accionar del mexicano en el Gran Premio de Bélgica en comparación a lo que realizó su compañero de equipo. La comparación debe hacerse con el camarada y está claramente en su contra. Esto no significa que un segundo lugar tranquilo como este merezca una buena nota en cualquier caso. Kras, que calificó con 7 a Checo Pérez, catalogó como sólido el fin de semana que tuvo el piloto tapatío, pero cuestiona la diferencia que hubo en el rendimiento del mexicano entre la clasificación y la carrera. Cada piloto tendría dificultades para igualar a Verstappen, por lo que el segundo fue lo mejor que el mexicano pudo lograr, aunque el margen tanto en la clasificación como en la carrera fue sustancial. Finalmente, el 6 para Checo Pérez por parte de Derrace, es la calificación más baja para el mexicano. El medio estadounidense criticó la mala salida que tuvo el tapatío, quien salió en el segundo lugar, pero cayó hasta el quinto sitio. Pérez tuvo un comienzo terrible y sufrió un giro significativo a medida que aumentaba la velocidad, relegándolo al quinto lugar. Pasó a Russell en la carrera, y luego recuperó el segundo lugar cuando a Milton y Alonso se enfrentaron. Aunque inevitablemente cayó detrás de Verstappen, pasó a Sainz en la segunda temporada para asegurar el segundo lugar. Gracias por ver el video.